hola cómo están bienvenidos a mi canal miren que les traigo este hermoso gorro que tiene dos tonos aparte del degradé propio del gris con negro gris oscuro ya más claro le hice estas franjas que son en punto alto y puntos cruzados fíjense por todos lados qué bonito que está con el pompón que lo hice con la mano si así con 100 vueltas logré este hermoso pompón con el pompón tiene una medida el gorro de 31 centímetros en sentido vertical y de ancho tiene 58 centímetros mejor dicho de de la circunferencia pero estira fíjense estira mucho muy lindo muy lindo para trabajar fíjense por dentro como como queda es muy abrigado si muy abrigado queda muy lindo y abrigado bueno los materiales esta lana viene en madejas y realmente con el pompón y todo gaste 140 gramos vienen y gaste 100 gramos esto es lo que quedó pero gaste bastante en el pompón y de esta otra lana esta lana esta lana es muy finita la tejido doble y gaste 10 gramos nada más pesa muy poco realmente y utilice poco con las agujas que trabajé todo el gorro está hecho menos el elástico con la aguja de 5 milímetros y el elástico que son tres filas nada más de 4,5 milímetros una aguja de menor grosor para esconder hilos y la aguja lanera para coser sobre todo el pompón que es lo que tenía que coser realmente tijeras tijeras tijera una grande para cortar sobre todo el pompón y con esta es suficiente si tienen la grande y con la chiquita está bien centímetros y muchos deseos de tejer y de hacer estos gorritos aquí estamos justo en invierno por eso necesito acá está la agujita necesitamos estos gorritos aquí estamos en invierno el resto de mis suscriptores están en pleno verano ay que lindo porque es la estación que más me gusta me gusta mucho el verano realmente así que bueno yo lamento por todos los que tienen que estar viendo que yo estoy tejiendo con lana o con acrílicos y ustedes están la gran mayoría está de vacaciones eso es le lindo pero aquí todavía no aquí van a empezar las vacaciones de invierno dentro de poquito bueno espero que les guste que se suscriban al canal y que dejen me gusta y por favor dejen sus nombres que yo me suscribo a su canal los veo en otro tutorial para comenzar vamos a hacer un aro deslizado nos envolvemos los dos dedos la hebra con la cual voy a trabajar está aquí atrás y con la aguja voy a pasar por debajo de la primera traigo la segunda la que está atrás vuelvo a enganchar la segunda y ahí tengo mi primera cadena los que no hacen el aro pueden hacer cinco cadenitas y los unen con un punto deslizado bueno vamos a hacer tenemos la primera cadena segunda tercera y vamos a hacer en total doce puntos altos tengo dos tres y así de esta manera vamos haciendo los doce una vez que tenemos los doce puntos altos vamos cerrando el aro y vamos a ir con un punto deslizado en la tercera cadena del primer punto alto y cerramos y así tenemos nuestra primera fila en la fila dos vamos a multiplicar nuestra fila uno si o sea duplicar por cada punto alto vamos a tener que hacer dos subo con las tres cadenas uno dos tres y el segundo punto lo voy a hacer en relieve relieve por delante entonces la aguja va hacia atrás levanta el punto y ahí lo tejemos entonces vamos a tener el punto alto común en este caso las tres cadenas es lo primero que se hacen punto alto común en el segundo tomo lazada y luego en el mismo segundo punto alto voy a tejer el punto alto en relieve por delante así tomo lazada voy al tercero tomo lazada y voy sigo en el tercero y voy a hacer un punto en relieve por delante si así vamos a seguir aumentando es un punto normal común que lo vemos aquí atrás ven y luego nosotros tomamos el punto en relieve por delante y tapa al segundo punto que están aquí ven uno dos tres pero tenemos aquí los puntos en relieve hacemos hacemos otro primero el punto alto y luego tomo lazada y en el mismo lugar tomo en relieve al mismo punto así continuamos hasta terminar esta fila número dos terminamos terminamos la fila número dos aquí en la tercera cadena del primer punto alto y tenemos que tener veinticuatro puntos altos en esta segunda fila ahora la fila número tres comenzamos igual con tres cadenas y vamos a tejer como hicimos en este caso tejemos el primer punto alto y nosotros tenemos que hacer un punto alto y un aumento un punto alto y un aumento si el punto alto ya son las tres cadenas que es el punto alto y el aumento es en el punto alto en relieve y vamos a hacer en la cadena que tiene el punto alto porque tenemos el punto alto que tenemos aquí y el punto alto en relieve que es este vamos a tomar el punto alto vamos a tomar la cadena hacia el punto pero por las dos hebras y tejemos un punto alto y tomo lazada y aquí voy a hacer el relieve en el mismo punto en el segundo y entonces estoy haciendo el aumento y acá se distingue bien las tres cadenas es un punto y acá tenemos dos tomo lazada en el punto que sigue o sea en el que no es de relieve tejemos un punto alto y en el relieve vamos a tejer dos puntos uno aquí y otro tejiendo el relieve ven por delante entonces tenemos en total vamos a tener un punto alto y en el aumento vamos a tener uno dos puntos en total tenemos tres tres uno dos puntos en total tres es como la fila tres tenemos en la fila tres tenemos en la fila tres tenemos tres puntos en total tres ahora volvemos a tener hacemos primero el punto alto un punto alto y donde tengo el relieve y donde tengo el aumento y donde tengo el aumento los puntos en total los dos puntos que se forma uno dos tres Así vamos a seguir y en esta fila vamos a agregar 12 puntos altos más, los 12 puntos vienen de que nosotros comenzamos con 12 puntos, nuestro gorrito, sumamos 12 puntos en la segunda fila, tenemos 24, ahora sumamos 12 más a 24, le sumamos 12 y nos da 36, entonces vamos a terminar con 36 puntos altos. Terminamos la fila número 3, después de hacer los 2, el punto alto con 1 punto y el aumento y tenemos que tener los 3 puntos, así, en este caso, aquí lo tenemos y aquí tenemos 1 y el aumento, 1 en la base del punto alto en relieve y otro en el relieve. Y vamos a la tercera cadena con un punto deslizado y ahora sí ven como está aumentando bien el gorro porque no se dobla para ningún costado. Ahora en la fila número 4 subimos con 3 cadenas, primer punto alto y tenemos, acá tenemos el relieve. Tenemos que hacer un punto alto, un punto alto, o sea, 2 puntos altos y un aumento, o sea, 2 puntos altos más el aumento serían 2 más, o sea, que en total son 4 puntos. Si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, estamos en la número 4, en la fila 4, tenemos 4 puntos, sí, ahí tengo 2, aquí donde está el relieve voy a tejer primero el tercero y luego en el mismo punto hacemos el relieve. Y sería el cuarto, esto es lo que tenemos que hacer, 4 puntos, 3 puntos altos comunes y 1 en relieve. Aquí, 1, 2, 3, ya estoy en el relieve, el tercero es en el relieve y ahí hacemos el relieve. ¿Ven? Entonces, y así vamos parejo, sí, entonces así vamos a terminar esta fila número 4. Terminamos la fila número 4, como siempre, en la tercera cadena del primer punto alto, con un punto deslizado. Y ahora sí, nosotros acá en la fila número 5, subimos igual con 3 cadenas y vamos a hacer 1, que son las 3 cadenas. Un punto alto que sigue, un segundo punto alto, un tercer punto alto solo, que no, sin aumentos. Y un aumento que sigue, un aumento que sigue, en donde tenemos el punto alto en relieve. Este, fíjense que corresponde al tercero, sí, acá. Entonces, en el punto alto en relieve, tengo que hacer 2 puntos, un punto alto común, tomo lazada y otro en relieve, por delante. Así, así de esta manera. Entonces, como ves, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden, la fila número 5 tiene 5 puntos que se van repitiendo 5, 5, 5, 5, hasta que llegamos a tener, en esta fila número 5, un total de 60 puntos altos. Entonces, hacemos otra vez, 3 puntos altos que van simple, 1, 2, 3, y luego viene, el cuarto, y el aumento es el relieve. Entonces, así seguimos, en esta fila número 5. Terminamos la fila número 5, en la tercera cadenita del primer punto alto, con una, con un punto deslizado. Y así tenemos, estos 60 puntos altos. Ahora, la número 6, subimos con 3 cadenas, y vamos a hacer, un punto alto. En el segundo, un punto alto, serían 2. En el tercero, ahí tenemos 3. En el cuarto, 4. Y aquí, en donde tenemos el punto alto en relieve, tenemos que hacer el número 5, y el aumento en el relieve. El 6. La fila 6, son 6 puntos altos, ¿sí? 2, 4, 5, que son comunes, y uno que es punto alto en relieve. Ahí, uno, dos, tres, cuatro. Aquí, donde tenemos el relieve, ahí abajo, quinto, y el relieve, el sexto. Así, vamos a ir completando cada agajo que tenemos, en este caso, lo vamos a ir completando, hasta que terminemos y tengamos 72 puntos altos. Terminamos esta fila 6, con un punto deslizado en la tercera cadenita del primer punto alto, y así tengo ahora 72 puntos altos. Lo que voy a medir es la corona, es decir, cuánto mide el diámetro de este círculo. El diámetro es de un lado al otro. Entonces, el diámetro es, en este caso, 17, casi 18 centímetros. 18, como ven, a ver, si lo pueden ver bien, y si no, voy a hacer así. Ahí, tenemos 17, 18 centímetros. 18 centímetros está bien, porque indican que es para una persona adulta, sea hombre o mujer. Si llegan a medir más, bueno, ustedes tienen que hacer una fila, o dos, de acuerdo a la cantidad, a los centímetros que tienen, ¿sí? De la circunferencia, y luego sacan lo que es la corona. Yo les voy a dejar, donde está la información, en el video, bueno, les voy a dejar cuánto mide la corona desde el nacimiento hasta las personas que tienen mayor diámetro de la cabeza. Entonces, luego tenemos que tejer, doblamos por la mitad esta parte del gorro, porque, ¿qué sucede? Nosotros lo estamos haciendo a la medida del gorro, en este caso. Si es un gorro caído, bueno, esta parte va a caer un poco, porque nosotros vamos a tejer mayor cantidad de hileras, ¿sí? Pero no quiere decir que tienen más aumento, no tienen más aumento, se teje lo mismo. Ahora lo doblamos, y tenemos que mirar cuánto vamos a tejer en altura. Y, tenemos que tejer en altura, hasta más o menos la altura total del gorro, tiene que llegar a 24 centímetros, más o menos. De acá ustedes restan unos 4 centímetros o 5, que será el elástico. Algunos lo hacen sin elástico, y hacen una, o dos, o tres filas de puntos bajos, y otros lo terminan con elástico, ¿sí? Ya sea que lo hacen aparte, o siguen tejiendo y hacen el elástico. Todo eso lo vamos a ver, yo les muestro mis ideas, también tendrán algunos. Algunas filas de colores, algunos tonos, y la base que sigue siendo este mismo punto, el que tomamos. Y si no, pueden hacer cambios también en distintos puntos, ¿sí? En distintas puntadas. Algunas que son específicas para mujeres, y otras que son también más para hombres. Así que, luego de esto, nos encontramos. Ahora tejemos todo, todo recto, sin aumentos. Siempre van a tener 72 puntos altos, recuerden eso. Una vez aquí que terminamos la fila 6, que tenemos 72 puntos altos, para hacer la fila 7 yo voy a cambiar el color. Le voy a agregar un rosa viejo. Entonces, saco el punto deslizado, y lo que hago es llevar la aguja de este, que es el último punto, paso el color, y ya con una cadena, para que no se salga, paso el color. Son dos hebras en este hilo, que fue muy finito. Entonces, ahí, paso, y ajusto. Luego podremos ajustar mejor. Entonces, ahí cambié, y entonces, la fila 7, que no, en la que no tenemos que aumentar, voy a hacer una fila de puntos altos, 1, 2, 3, 3 cadenas, por el primer punto alto, vamos a ir al segundo, y lo que voy a... a dejar, son los puntos en relieve. No los voy a tocar, los puntos en relieve los voy a dejar así. Entonces, este punto de 3 cadenas pertenece al primero. Ahora vamos al segundo, al tercero ahí, cuarto, quinto, y ahí nosotros ahora vemos dónde está el relieve. Quinto, y en este sexto, está el relieve. Lo tomamos por delante, y hacemos el punto en relieve. O sea, esto es repetir una fila. Ahí tenemos el primero. Una repetida, eh, perdón, una fila de puntos altos, y respetando el punto alto en relieve. Uno, ahí tenemos tres, y seguimos así, cuatro, cinco, y el sexto, que es el relieve. Ahí. Y ahí. Entonces, repetimos, o con el mismo color, o con el color que ustedes tengan, hacemos esta fila de puntos altos, que es la primera que no tiene aumentos. Una vez que terminamos de hacer todos los puntos altos, y los puntos altos en relieve, me queda justo para hacer, en la tercera cadena del primer punto alto, un punto deslizado. Y así quedó esta primera fila, de puntos en color rosa viejo. Ahora vamos a hacer una fila de color, de puntos, perdón, subo con tres de puntos cruzados. Fíjense, porque nosotros aquí, entre medio, tenemos entre medio de los dos, eh, puntos altos en relieve, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos altos. Vamos a hacer siempre, este punto que está por delante, del relieve, si contamos de acá para allá, para la izquierda. ¿Ven? Ese lo vamos a hacer alto. Ahora, saltamos este primer punto, tomo lazada, y en el que sigue, tejo un punto alto. tomo lazada, y ahora voy a ir al punto alto que no tejí, y tejo un punto alto. Ese es el punto cruzado. Tengo que saltar este, porque este está tejido, fíjense ahí. Salto, un punto, voy al siguiente, y tejo un punto alto. tomo lazada, y ahora voy a ir para atrás, y tejo en el punto alto que no tejí. O sea, que hago el cruzado. y ahora nosotros tenemos aquí el alto en relieve, que si nosotros hacemos un punto, ya lo estaríamos sacando. Entonces, directamente va a quedar. Este punto alto queda, y aquí vamos a tejer, este punto alto, perdón. Es, fíjense, este es el cruzado, porque fíjense de dónde va, el hilo. El hilo viene de este. Entonces, yo no tengo que hacer ninguna cadena, porque significaría aumentos. Y ahí hago el punto cruzado. Entonces, tengo, el primero, uno, este que tiene dos, dos, cuatro, cinco. Ahora este. Tomo lazada, y voy a ir a tejer, a este primer punto, voy a tejer un punto alto, que equivale, a estas tres cadenas. Porque, ¿qué sucede aquí? En este, no está tejido, el punto en relieve, que va a ir acá. Porque, del punto en relieve, nosotros hacemos nada más, que punto deslizado. entonces, una vez que hago el relieve, voy a ir, a este segundo gajo, que tenemos de, en nuestro, gorro. Y hacemos, el primer punto alto. Con ese, no vamos a hacer cruzado. Salto, este primero, que tengo, y voy a ir al segundo. y tejo, un punto alto. Tomo lazada, y voy a ir, al que no tejí. Y ahí, tejo, una vez, dos veces, y tengo, el primer cruzado, que sería este. Acá está, el punto alto, y el cruzado. Tomo lazada, no tejemos en este, fíjense de dónde van las cadenas, los hilos. Salto a este, voy a este, perdón, santo el que sigue, este, y voy a este, tomo lazada, ahí, creo que se desenganchó una hebra. Tomo lazada, entonces, salto este, y voy a este, y tejo un punto alto. Tomo lazada, y voy hacia atrás, donde no tejí, y tejo el otro punto alto. Y ahí, tejí el cruzado, ¿ven? y aquí me tiene que quedar, el punto directamente, que es alto en relieve. Desde acá, no hacemos ninguna cadena, porque este está tejido, es, tomo al punto alto en relieve, y hago el punto alto en relieve. Es muy fácil, solo que tenemos que hacer, un punto alto, como está hecho, estas tres cadenas, cuando vamos a iniciar los cruzados. El punto alto está acá, pasamos el relieve, un punto alto, los dos cruzados. pasamos el relieve, lo primero que hacemos es, en el que sigue, en el punto alto, un punto alto. Luego, salto un punto, en el que sigue, tejo un punto alto. Tomo lazada, voy para atrás, y en donde no tejí, voy a tejer el cruzado. Ahora, tomo lazada, salto un punto, voy al siguiente, y tejo un punto alto. Tomo lazada, voy hacia atrás, y donde no tejí, tejo el punto alto, que es cruzado. ¿Sí? Y ahora, fíjense, este está tejido, porque está acá. Y ahora, me toca hacer, directamente, en punto alto, en relieve. Fíjense, qué bonito que queda, el punto cruzado. Qué bonito que queda, queda el relieve. ¿Sí? No estamos modificando el resto, sino que estamos agregando cosas, a nuestro gorro. Bueno, así, hasta terminar, esta fila, número nueve, de puntos cruzados. espere que les diga bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, fila número ocho, de puntos cruzados. Aquí tengo, el último punto, al, cruzado, y fíjense, tenemos, tenemos las tres cadenas, del otro lado, del lado izquierdo, del punto, alto en relieve. Y era lo que yo les explicaba, que teníamos que tener, un punto, del lado, eh, izquierdo, ven, del punto alto en relieve, un punto derecho, un punto alto. Y ahora, nosotros tuvimos el punto alto, los dos cruzados, y ahora, tomamos la azada, hacemos, el punto alto en relieve, lo tejemos, y ahora, ya no tenemos que realizar, ningún punto más. En la tercera cadena, vamos a tejer, el punto deslizado. Y así quedó, nuestro gorro, en esta fila, de puntos cruzados, y, de puntos altos en relieve, que nosotros, no lo estamos, sacando, sino que siempre, vamos a seguir, con el punto alto en relieve. en la primera rama del punto alto cruzado, una fila de puntos altos, de color rosa, para que sea una franja, y realmente, podamos luego, tejer, otros, otras puntadas. Aquí subimos, con las tres cadenas, y vamos a tejer, tomando la azada, en la primera rama del punto alto cruzado, un punto alto. Nosotros no hicimos cadena de por medio, así que, en el segundo, un punto alto, porque tenemos que recuperar todos los puntos. aquí, este es el primer cruzado, así que, lo recuperamos. Ya tenemos, uno, dos, tres, cuatro, vamos aquí, por el quinto, tomo la azada, este de aquí, el quinto, tomo todo el punto, ¿sí? El quinto, y acá, viene, el alto en relieve, o sea que estamos, trabasando bien, los puntos, porque son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y luego, el punto alto en relieve. Vamos a ver uno más, tenemos el punto alto, el cruzado, tenemos dos, son cinco, dos que tenemos aquí, tres, cuatro, 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 y el quinto, y el relieve, a ver, aquí, y luego, este punto alto en relieve, fíjense, qué bonito que queda, como una guarda, y que queda bien parejo, ¿sí? Por eso yo doblo, para que vean el, como que, queda en el gorrito, ahí, entonces, fíjense qué bonito que queda, entonces, vamos completando, toda esta fila, número nueve, que es, de puntos altos, ojo, puntos altos, y donde tenemos, tenemos, en relieve, por delante, un punto alto en relieve, ya me estaba olvidando, para cerrar, esta fila, número nueve, de puntos altos, voy a tejer, el punto alto en relieve, y luego están, las tres cadenitas, entonces, voy a cambiar, el color, en mi caso, entonces, el punto deslizado, lo hago, con color, gris, con el que estaba, tejiendo al principio, y así nos queda, esta fila, que, lógicamente, ya se va cerrando, por nuestro gorro, ¿sí? Ahora, vamos a hacer, unas, tres filas, que, diez, la número diez, once, y doce, en el mismo, con este color, que, comenzamos, ¿sí? Con el que ustedes, comenzaron al principio, entonces, subimos, con tres cadenas, y vamos a tejer, un punto alto, en cada, punto, de la fila anterior, tenemos, tres, cuatro, cinco, y, aquí, tres, cuatro, cinco, y aquí, el sexto, que es el punto alto, en relieve, entonces, esto lo vamos a repetir, durante, esta fila, las diez, once, y doce, y, 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 Gracias.